Soy la rumba que vuelve triunfante Borracha y coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del murevar Vuelvo a Cuba, Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencias de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el repique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi mente caliente se puso a corear Mamá quiere, mamá Mamá quiere Del mundo elegante, del callejón, del boulevard A mí, a mí, a mí, a mí, todo el mundo me quiere Mamá quiere, mamá Vete, papá, yo te avísale a todo mi boche La rumba llegó, avisa, rumba, ya viene Mamá quiere, mamá La rumba, señores, soy yo Pa' que me enteré Mamá quiere, mamá La rumba, señores, soy yo Pa' que me enteré La rumba, señores, soy yo Mamá quiere, mamá Me enteré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!